Música Este es el quinto partido de la jornada dominical Muerte súbita, eliminación directa De la fecha 1 del mundialito del porvenir Se iniciaron las opciones Edición número 70 El balón para arriba Va el número 4 El descorte en diagonal El remate El balón se va al saque de esquina Sala desde el fondo el conjunto de Óvalo 25 de diciembre Por el sector izquierdo Va a seguir jugando el cuadro verde Por el decimazo el arquero Por ahora, 0 a 0 el encuentro Quinto partido Y después de este partido llega un partido La cachina forever ante los pepes El partido que estaba esperando por lo menos medio país Va saliendo el elenco De la batería de los sábados Pero es un gato Sale el número 4 del cuadro blanco El balón al medio Una vez más En salida del conjunto de la batería de los sábados El balón por derecha El mejor interonal Realmente la parte de la saga del cuadro verde Habrá saque de fondo y será salida para el conjunto de la batería de los sábados El balón al medio El cuadro blanco El cuadro blanco Aquí está el conjunto de la batería de los sábados ¡Salga! ¡Adiós! ¡Adiós! que es caroño que le puso el tío Charly al ojo del martillo sacará el conjunto de la batería de los dos de los carrosas balón al medio busca la triangulación balón a la izquierda esta defensiva una vez más el despeje de pesaje y hay más de despeje de pesado por un corner increíble va a hacer el encuentro va Ovalo 25 de diciembre con la pelota el balón por la banda cuidado se acomoda viendo el balón ahora saque de fondo habrá lanzamiento de esquina para Ovalo 25 de diciembre correcto llegará el corner el balón por derecha que bonito ahí está Ovalo 25 de diciembre en salida viene tomando la necesidad del cliente mira que lindo que es el balón que es nada más que es de banda este es de 25 y este es de arriba 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 ahora sí todo el día es un bolo ahora sí ahí la batería losados la batería losados la batería losados la batería losados pero no para las sanciones ahora sí sin irme a no se hace el marcador que viene que aleja la piel compartan la gente conmigo, estamos muy bien tocas y se va a rotar, más grandes cosas acá vamos, jueguitas poniendo en la sala un gancho, saludos para la gente el 25 de diciembre a ver que va por acá, la gente que comparte llamen a los Terna ¿cuántos Terna habrá por la Tierra? un monton la gente dice bien, pasamos el galito así, pero era parte eliminatoria a ver la pelota se pierde de acá no vamos hasta a notar no lo creo, no es el narrador eso es el disparo no, no no, no él no es él no es no 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 estamos con el encuentro que por ahora empatan 0 a 0 la batería de los sábados las carrozas ante el cuadro de óvalos 25 de diciembre va con el balón el cuadro blanco de la batería está está marrón Anthony remato en diagonal una vez más va el conjunto de la batería buscando la salida Vallejo sácala de manos Vallejo el balón al medio el remoto de Andrés abraza que de fondo en salida del cuadro del conjunto celeste buscaba a Collantes cuidado ahí está Castillo gol gol de cerrito 7 de octubre jugando el elenco verde buena recuperación anticipa Josman el balón atrás Vallejo el paso al medio al suelo Andrés hay falta y es tiro libre para el conjunto de la batería de los sábados las carrozas la primera del partido amonestado entonces Castillo habrá lanzamiento libre el balón en diagonal va por aquí el número 8 cuidado la oportunidad Omar el balón por izquierda va Jordan sale Jordan con el balón sigue Jordan ahí saque de costado sacará de manos el conjunto de Ovalo 25 de diciembre Omar el balón en profundidad aquí está encalada el remate habrá lanzamiento de esquina para el conjunto de Ovalo 25 de diciembre no lo sé tengo mi teoría de que no sé lo cierto es que es el quinto partido ahora habrá ya son casi las ya son las 12 y cuarto quiere decir que Óptica Zambrano ya pisó suelo limeño y debe estar en teoría camino a la victoria correcto correcto aquí se va Omar va Sheu el balón en profundidad aquí está Blas va Blas el cambio de banda nano sacará Vallejo el lanzamiento libre el balón al medio cuidado aquí está el marrón el remate el balón se fue el saque de fondo ahora va Ovalo 25 de diciembre sale jugando Tapia Samurai el balón por izquierda va jugando ahora Josman va Josman por derecha Omar Omar con el balón por derecha aparece encalada va encalada en el duelo se cruza Vallejo ahí saque de costado habrá lateral para el cuadro de la batería de los sábados va a jugar de manos el cuadro blanco el balón por izquierda va Vallejo aquí va Marrón Marrón Anthony no llegó el balón Marrón Marrón Anthony tiene el cabello amarillo o sea un cuestionamiento pictórico desde todo punto de vista cero cero el partido del primer tiempo estamos en vivo en Tik Tok y la gente se va no la gente se va y se va mucho dos todavía no todavía no 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 ¡Increíble! ¡Cero a cero! ¡Gigantesco por ahora! ¡Nuevo saque de Quesado! ¡Va la batería de los sábados! ¡Las Carrosas! ¡El remate de Jordan! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Con 200 personas! ¡230 personas! ¡Volvamos a subir! ¡Volvamos a subir! ¡Hay lanzamiento de esquina! ¡Va Jordan! ¡Pero bueno! ¡Y después tuvieron un partido azuzazo! ¡No les miento! ¡No fear! ¡No fear! ¡La cachina forever en breve! ¡El disparo! ¡Gol! 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 Ahora va con la pelota, mira que tal jugada de Jossman Ahí saque de costado, que partidazo tenemos Ay, lanzamiento de costado entonces Si, 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 este es cierto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Va a haber cambios? Ya hubo cambios sabemos Si, claro Sala del cuadro verde Lo van a la batería los sábados de Barrios Altos ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No deja los tiempos! Ahora lateral Llegará la oportunidad El balón aéreo, cliente y cabeza tapia ¡Tranquilo! 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 ¡El centro! ¡Bien el arquero! ¡Ahora en salida tapia! ¡Aba por derecha! ¡Tranquilo! 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 ¡Páro por derecha 진ivia! ¡Pásakana! ¡Elacio Es el canto, ¿Lao? ¡Ahhh! ¡Vale a Valencia! ¡Vale a Valencia! No creo, ¿ah? No, es muy bueno para que está preparado ¡Oh! ¡Ah! Cosas que pasan en la vida, ¿no? Salida para el conjunto verde ¡No, yo no! ¡Ay, sale el conjunto verde! ¡Ah! ¡Castillo! ¡Va Tapia! ¡Bravo! ¡Por izquierda! ¡Bravo! ¡Muyendo con Tapia! ¡No! ¡Va a salir Castillo! ¡Bravo! ¡No va a ayudar a nadie! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me toque tranquilo! ¡Pero! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡ ¡Vale a Armas, no! ¡Vale a Armas! ¡Vale a Armas! ¡Vale a Armas! ¡No! ...con todas las cadenas en el corazon ... ...con 2018 son a Armas, no... ¡Vale a Armas! ¡Vale a Armas! ¡Vale a Armas! Y aparte estuvo involucrado Ah, perdóname, si es verdad Pero es que YouTube, pues Quiero mandar un saludo Para la gringacha Julissa, ya está 80 mil veces se han puesto Ya está la gringacha Julissa Sale el cuadro verde Va Óvalo 25 de diciembre Con la pelota Castillo Castillo, bien, Leonel Ahora va con la pelota El cuadro verde, buena recuperación Aquí está, encalada, por derecha Va Bravo, Bravo, cambio De andar nivel, ahora con Castillo, va Castillo Bien, el Nero Guagua, aquí está el Nero Guagua En la dividida, atrás con Tapia Una vez más, gano Vallejo, afuera Salida para el cuadro verde El próximo partido es la Casino Forever Ay, ay, ay A su madre, ese es un partidazo Ese sí es un partidazo Los Pepe Seguramente todos se deben llamar Partidazo Saque de costado Para el conjunto de Óvalo 25 de diciembre Va a salir Tapia Se vuelve el loco Tapia para Castillo Resta poco Va Castillo Encalada En vivo a través de Tik Tok Castillo Tapia El balón por izquierda Es el mundialito del porvenir Él pasa en profundidad Recupera el cuadro blanco A medias Bravo Bravo al medio Lo va a buscar el cuadro de Óvalo 25 de diciembre El balón por derecha Afuera Ay, saque de costado Va de manos el cuadro de la batería De los sábados Las carrozas Falta poquito para que juegue Óptica Zambrano de Arequipa Ya los amigos Es válido decir Characato No, solo un sector El balón por izquierda Va Nero Guagua Uy, ganó en profundidad Y ahora se ve el cuadro verde Va por aquí Bravo Metieron otra pelota A propósito A propósito En todas Se va a acabar el partido ya El ámbito tiene el silbato en la boca Ya está preparado para el pitazo final Sale desde el fondo la batería de las carrozas Va Cachito Llegamos ya al minuto 10 Cumplidos Cachito Va Lionel Juega Lionel por derecha Aquí está el cuadro blanco El disparo Despelado Castro Saque de fondo Una vez más El elenco Deóbalo 25 de diciembre Va con la pelota del cuadro verde En salida el conjunto Deóbalo 25 de diciembre con Tapia Fuera Saque de costado Se va a acabar De manos El pelado Castro Jugando con Vallejo Fuera Se viene el próximo partido Se viene toda la mancha Está Coco El de Lurín No el de El de Lurín Coco el de los No el de Guachipa Tres partidos más Tres partidos más No voy a caer en tu juego de copyright Ahí salía por el cuadro blanco Va el pelado Castro El pelado Castro para jugar de manos Buscando la ofensiva Cachito y córner Tiro de esquina Para el conjunto blanco De la batería Las Carrosas De la batería de los sábados Las Carrosas Llegará el tiro de esquina El balón quieto Cuidado Llega el centro Va a jugar corto finalmente Aquí está el Nero Guagua La perdió Va Tapia de contra Bravo A ver final Triunfo de la batería de los sábados Las Carrosas En un partidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!